Y, hey, muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse 2, estamos que lo tiramos hoy, no sé cuántos vídeos van hechos, pero tenéis que revisar el canal porque ha habido un montón de novedades y una de ellas es este modo de juego que deseo con todas mis ganas probar y deseo que me guste, ¿vale? Así que vamos con combate cruzado, vamos a hacerlo en línea, ¿vale? Y vamos a ver si buscando partida me toca o si no me toca a ver partida rápida. Y si no, buscando sala normal y corriente ya toma por saco. Hombre, es que de esta manera te aseguras que vaya mucho mejor, ¿vale? Me refiero, la conexión y tal, porque siempre te busca gente de tu país, de tu zona, donde la conexión va a ser mejor. También estaba ahora en Switch, ¿vale? Porque en anteriores vídeos habéis fijado que estaba en Xbox, por el tema de ver si estaba lo del evento. Uy, cómo molas. ¡Sampo, sampo! No tengo estos ataques. Por cierto, no es por nada, pero igual esta sala es la del Xenoverse 1, ¿eh? No quería decir nada. ¿Tengo que darle a listo o algo? Ah, sí, vale, tengo que darle a preparado. Vale, perdón, perdón, perdón. Volver a la sala. Ya le he dado a preparado, vale, vale, vale. Perdón, perdón. Ay, 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 dándole a preparado a la gente. Dale, dale, uf. Quiero que me toque con el chino. Los chinos... Chino es good. Chino es bien. Oh, no, chino, te has dormido. ¿Quién es el chino? Uf, verás como el chino os las hallan. Ojito, ¿eh? Mi equipo. Madre, ¿pero este hombre ya? ¿Pero qué dices? Pero si este hombre ya tiene de todo ahí. ¿Qué me estás comentando, tú? A ver si es que a lo mejor ha hecho algo mal. ¡Otro! Pero, 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 vamos a ver. ¿Pero cómo se consigue todos esos chismes? ¡Hala, hala! Yo quiero. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Según estáis viendo esto, lo mismo estamos en la plataforma morada reventándola directo. Reventándola directo es en la plataforma morada. No digo nada más. XX Romeo DXX. Plataforma morada, ya sabéis. Y vamos a ver si conseguimos esas fichas. A ver, no me gusta, porque si es para ahí, me toca jugarlo. Vamos a ir reventando, vamos. Pero quieres dejar de huirme, tú, pelagatos. Vale, vale, te la llevas puesta. ¿Puedo transformarme ya? Vale, supervegeta, me vale. Me vale. Me va valiendo, me va valiendo, me va valiendo. He terminado mal el combo. ¿Qué es morir? ¿Pero por qué la gente? ¿Cómo la gente está subiendo tanto los del otro equipo? ¿O yo soy el equipo? ¿Qué equipo soy yo? No sé qué equipo soy yo. Me estás poniendo muy nervioso. Venga, a tu casa. Ay, aquí hay cristales. Estos cristales hay que romperlos. Es que la verdad, a ver. Alguno me va a llamar cafre o me va a llamar cosas. Pero no le he hecho mucho caso a lo que era el tutorial, lo que me estaba hablando. Bueno, tutorial, que no hay tutorial. ¿Vale? Por cierto, para desbloquear este modo única y exclusivamente es... Ah, vale, subimos de nivel. Ah, vale, ojo, 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 ojo. Ojo, esto sí que nos ha dado un montón de puntos, ¿eh? Vamos que vamos ganando, vamos que vamos ganando. Toca la luz del cristal. Vamos, venga, 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 venga. Venga, uy, aquí hay un definitivo. Esto es un definitivo, me parece. ¿Quieres dejar de hacer el mongolo y cogerlo directamente? Vale, supercameja negro. Vale, todavía no me puedo transformar. Ah, sí, pero que a lo mejor. A ver, teniendo más... Venga, ya tenemos supervegeta 2, perfecto. Venga, bien, 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 bien. Bien, 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 mira, ahí hay un tal, pero yo voy a procurar ir a por las chismas estas que nos han dado bastantes puntos. Bastantes puntos. A ver, 3200. 3.400. Ojo, los cristales dan, ¿eh? Los cristales dan. Ven aquí, pringao. Ven aquí, pringao. Uf, 4.000, vamos, vamos, que tenemos que ganar. Vamos, que tenemos que ganar. Bueno, no quería hacerte eso, pero tampoco me viene mal. Que vaya chipeando vida. Vale, subo a nivel 3. ¿El cristal dónde estaba? El cristal estaba... Ah, vale. El cristal estaba aquí. No, ¿esto qué es? Carrera de puntos. Ah, vale, a recoger orbes. Uf, uf, qué mal se ve aquí los de los orbes. Qué mal se ve los de los orbes. Vale, 10 cada orbe. No está mal. Vale, ¿dónde hay más cristales? Aquí hay un cristal, aquí hay un cristal. Ojo, y allá arriba hay algo, ¿eh? ¿Allá de arriba hay algo? Vale, vamos a ver qué es esto. Ah, ¿no me dejas entrar o qué? Bueno, pues vamos a seguir derrotando orbes a ver si sacamos el jefe. Vale. ¿Dónde están? Ah, vale, aquí. Vale, 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 vale. Ah, tenemos que activarlo o eso. ¿Es esto? Sí. Zona de jefe, zona de jefe. Ojo, 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 ojo. Madre. Eh, pues está guapo el juego, en modo. Es totalmente distinto. Ojo, le da vidilla, ¿eh? Le da vidilla, ¿eh? ¿Dónde está el jefe? Estoy desgastando. Estoy gastando la resistencia muy a lo bobo. No es por nada, pero... Ay, no tenemos rompelitis, claro, porque no tenemos... Madre, qué panadera. Madre, qué panadera, tú. Pero es porque nadie ha venido a ayudarme. ¿Por qué no es importante el jefe? No estoy entendiendo muy bien el modo. O sea, está guapo porque está... Es algo totalmente distinto a todo lo demás. De repetir misiones y tal y cual. No sé si las compensas merecerán la pena, pero... No sé, lo veo un poco en plan... Mi hijo de mi vida, poder ser este poco más simple. Vale. Vale, tenemos otro ataque definitivo. Otro cristal para romper. Nos están dando una paliza... Tremenda. Bueno, es que de todas maneras... El 3BS ha subido... Ha subido tela. Me hubiera gustado saber qué es lo que hace el... El hombrecillo este, el Treve. Para subir tanto. Vale, vale, nivel 4, nivel 4. Vale, ojo, ojo. Derrotar bichos... Es bien. Vale. ¿Dónde está la gente? Pero si el Treve encima está a FK. Pero... ¿Cómo? O el Treve está a FK. O hay algo que yo no he terminado de entender. Que es muy probable. Pero no... No... No pillo. No pillo. Vale, cargamos aquí... Porque estamos un poco en la mierda. Vamos a perder ya. Me tenéis que estar diciendo... Romeo, por favor. ¿Qué estás haciendo? Es que hace... Mil millones de años que no juego. Bah, nos ganaron, tío. Creo. Bueno, sí. Nos han ganado. La verdad es que creo hasta por paliza. Pero el juego está muy guapo. O sea, la modalidad está muy guapo. Destructor de cristal, destructor de cristal. El juego... O sea, el modo de juego está muy... Estoy el primero. Pero si he hecho que más puntos. Ah, no. Puntos de misión. 2000. Claro, ellos 5000, 4000, 5000. Madre... Madre... ¿Ves? El chino. Bueno, el chino es el mismo que yo. Pues no... La verdad... No lo he pillado. No lo he pillado. No... No he terminado de entenderlo. ¿Cáusula de semillas en... En serio, ¿se lo ha recompensado? La recompensa es un poco una mierda. Pero... Pero bueno. Yo quiero ver... Quiero ver cómo... Cómo ha desbloqueado eso. O sea, no sé si es que hay... Hay algo que no he hecho. ¿O qué? Pero si es que... Si es que acaban de sacarlo hace unas horas... ¿Y cómo puede tener ya todo esto... Todas esas movidas, tú? No lo entiendo. No lo entiendo. La verdad es que el juego... El modo de juego está guapísimo. Espero que os haya gustado. Habrá partidas más emocionantes. Donde ya entienda un poco más el juego. El modo de juego, perdón. Y disfrutemos más. Unas cosas más sanas. Espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito... No dudéis en dar dedito arriba. Y me sacáis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos. Compartir este vídeo. Si tenéis un amigo muy, muy guay. Tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en el siguiente. ¡Acurpenur!